La luna La luna La luna La luna La luna La felicidad De no ser Si no solo la cae Hasta que no la cae En ese sueño fatal De no sentir Si no solo la cae En ese sueño fatal Si no solo la cae En ese sueño fatal En ese sueño fatal Si no solo la cae En ese sueño fatal Si no solo la cae En ese sueño fatal En ese sueño fatal En ese sueño fatal En ese sueño fatal Te hago una gracia Te hago una gracia Te hago una gracia Te hago una gracia Te hago una gracia